Y sigue sonando el poder de la mixteca, la tremenda ovación Que bonita, siaparrita, china de los ojos negros Por bonita y cariñosa, mañana la vuelvo a ver Porque si les aseguro, que no tardaré en saber En saber quien es el dueño del amor de esa mujer Si estoy dormido, estoy despierto, todas las noches las sueño Si estoy dormido, estoy despierto, parece que la oigo hablar Porque si les aseguro, que me la voy a llevar A pasearla por Oaxaca, luego se la vuelvo a traer Si estoy dormido, estoy despierto, todas las noches las sueño Si estoy dormido, estoy despierto, parece que la oigo hablar Porque si les aseguro, que me la voy a llevar A pasearla por Oaxaca, luego se la vuelvo a traer